Hola amigos para el Dakar que no se ve. El Dakar que no se ve es lo que os vamos a ir contando durante toda la competición para que nos acompañéis desde dentro de todas las cosas que se hacen durante la prueba y sobre todo os vamos a contar todo cómo funciona el campamento, cómo hay una ciudad que se monta y se desmonta. Es increíble, yo siempre digo que si una catástrofe natural le dejaran a la ASO de cualquier país o cualquier país en vías de desarrollo la verdad que funcionaría. Si ese sistema se aplicara a un país en crisis también funcionaría. La locura del Dakar empieza hace muchos meses para los pilotos y hace varios meses para las asistencias. Nosotros hemos tenido un follón impresionante porque cada uno tenemos también el 90% de la gente que vamos a acudir ahí somos no profesionales y tenemos nuestras vidas también. Este vehículo está cargado para el Rally Intercontinental porque en nuestro caso termina el día 18, 17, termina el día 17 en Arabia Saudita y el Dakar pero yo tengo que volar porque si no el día 18 no llegaría a Melilla donde este vehículo nos va a estar esperando. Llevamos meses de preparación. Hemos venido de Marrocos, del Marrocos Extreme 2019 donde estuvimos 50 personas con una expedición absolutamente de lo que hemos hecho en toda nuestra vida y hemos tenido que preparar también los vehículos, repararlos también por eso veis que aquello está blanco y esto sigue con las pegatinas y tenemos también otra logística. Este año hemos tenido que duplicar la logística, es decir, nos vamos al Dakar donde el camión ya está después de un reventón cerca de Marsella de nuestro conductor Abel que logró salvar la situación y pudo embarcar en Marsella al barco hasta también la plataforma con los vehículos que van a ir al Rally Intercontinental. Aquí ayer estuvo Dave Ouland que es un piloto holandés que va a venir con el club este año con una BMW 1200 RGS pues va a ir hasta las playas de Dakar con nosotros y aquí tenemos pues varias herramientas, repuestos que han de ir. Faltan tres motos de tres pilotos, uno riojano y dos madrileños y nos falta también la de nuestros tres amigos de Cataluña que van con Pau Travelmoto. Os iremos contando todo desde dentro en el Dakar y después vamos a empalmar con otro rally africano. La verdad que es una locura el preparar y como veis ahora mismo toda nuestra sede está desmontada porque todo el material ha tenido que salir en el camión y en el todoterreno y estamos ya ultimando los detalles. Esta es la ropa que hemos preparado para nuestro equipo de asistencia y os invito también a que paséis para que veáis cómo todavía el día de Nochebuena ya falta de cinco días para para volar pues no hemos terminado no porque tenemos pues todavía bastante lío tenemos que acordarnos de nuestras cosas personales que es lo último no y aquí pues lo que estamos haciendo es terminar un poco la ropa de todos. Nos han dicho que va a hacer bastante frío en Arabe Serrita. Lo bueno que en mi caso particular y varias personas de nuestro equipo también es que luego volaremos hacia Melilla para recoger el material y llegaremos hasta Marruecos, Mauritania y Senegal. Ya en Mauritania es la época perfecta para bajar. Os invito a que alguna vez probéis acompañarnos hasta Marruecos. Llegar al Lago Rosa en tu moto de campo pues es algo excepcional. Y como os digo pues nada estamos terminando también pues a mí me gusta llevar la bandera de mi país también y la logística de todo el mundo bien organizada. Muchas gracias a todos, felices fiestas y vamos a por faena. Gracias.